Hoy en día es fundamental saber dirigir equipos, es fundamental potenciar a las personas para alcanzar su mejor versión. Es fundamental tener los conocimientos necesarios para poder conseguir que los equipos realmente alcancen los objetivos. En el programa Liderazgo y Dirección de Equipos Online aprenderás todos los conocimientos necesarios para poder dirigir equipos con la máxima eficacia, para poder potenciar y desarrollar el talento de las personas, para poder dirigir personas desde una perspectiva orientada al desarrollo y sobre todo para saber tomar buenas decisiones con las personas que forman parte de tu equipo. Sabrás cómo crear equipos de alto rendimiento, sabrás cómo evaluar también a las personas, sabrás cómo utilizar los distintos estilos de liderazgo y sabrás adaptarte a cada situación y contexto. Sabrás en definitiva una serie de conceptos, metodologías, conocimientos y métodos que te ayudarán a ser un mejor líder de equipos y que conseguirán que potencias tus resultados. Es un programa práctico que podrás realizar a tu medida, es un programa que podrás realizar de forma cómoda y fácil y en el cual aprenderás todo aquello que necesitas saber para alcanzar la excelencia en la gestión de equipos. Se demuestra que aquellas empresas que más resultados obtienen son aquellas que más desarrollan también a sus líderes. Hoy en día el liderazgo es un concepto fundamental, es un concepto crucial para una empresa y cualquier empresa, cualquier líder, cualquier profesional hoy en día que dirija proyectos o equipos tiene la obligación de formarse y de adquirir muchos más conocimientos en este ámbito. Sobre todo de disponer de herramientas que le ayuden a conseguir mejores resultados, de disponer de habilidades que le ayuden a hacer un mejor trabajo con su equipo y sobre todo de disponer de una actitud inmejorable, incansable, proactiva y positiva que le ayude a conseguir crear el clima necesario en su equipo para que su equipo sea quien consiga los resultados. En definitiva, en el programa Liderazgo y Dirección de Equipos Online vas a conseguir desarrollar tu liderazgo.